Creo que tenemos una llamada en línea, tenemos una llamada, mándela. Una llamada, camarada. Aló. Buenas noches. Buenas noches, hermano presidente. Bueno, un gran abrazo, en este formato restringido, hace falta el público, ¿verdad? Claro, mucha fuerza le da el público, mucha fuerza. Sí, sí, además que ya en un formato, digamos, establecido, al que nos tiene acostumbrados. Bueno, un gran saludo, Diosdado, a ti y a todo el pueblo. Hoy la sintonía es total y absoluta. Sí, hermano presidente, y además hemos estado, usted seguramente lo estaba viendo, ¿no? El destino heroico de nuestro pueblo a vencer, ¿no? Sí, sí. Estaba viendo, uno ve las cosas, lo que tiene que ver con la realidad, que siempre expresa la diversidad. Por un lado, la grandeza de la conciencia superior, del amor, de la capacidad de sacrificio, de la paciencia, de la inmensa y gran mayoría de los venezolanos y venezolanas. Impresionante, de verdad. De todos los venezolanos y las venezolanas. Es impresionante cómo esta cuarentena es el primer país de toda América, América, el único país de toda América, América Latina, el Caribe, América, Norteamérica, Suramérica, que asume una cuarentena colectiva, consciente y voluntaria. En Venezuela no ha habido medidas de fuerza, ¿no? Ni nada que ver con eso. En Venezuela ha habido un llamado constitucional para asumir una situación de crisis mundial, de pandemia mundial, de catástrofe mundial. Y salir a buscar un objetivo, un objetivo colectivo nacional por la vida y la salud. Dios dado. El objetivo, cortar las cadenas de transmisión, controlar la expansión del coronavirus que vino importado desde el exterior, y entrar a una fase de protección, de sanación del pueblo y, bueno, de control, de gobierno de este coronavirus, ¿no? En un objetivo colectivo. Primer país, yo diría, de América Latina y el Caribe, ¿no? Y de América en general. Debemos sentirnos orgullosos. En Venezuela podemos tener problemas. Podrá hacer falta una cosa aquí, una cosa allá. Podemos cometer errores. Lo que sea. Pero sin lugar a dudas, hemos dado el paso correcto, justo y a tiempo, como me lo decía hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, al reconocer que Venezuela, a pesar de tener pocos casos, número bajo todavía, había dado un paso verdaderamente admirable, que tú calificas en la consigna de hoy un paso heroico. Yo quiero agradecerle a todos los venezolanos y venezolanas, a todas, a todos. Esto no es un problema de ideología, de partidismo, esto no es un problema de gobierno y oposición, no, este es un tema mundial, este es un tema humano, este es un tema nacional, y aquí no podemos politizar este tema, hacer juegos politiqueros, ¿no? Te decía, las dos caras de una moneda, por un lado, una cara brillante, bella, de un pueblo consciente, en cuarentena colectiva, cuarentena social, voluntaria y consciente, y por otro lado, una minoría pequeñita, que en las redes sociales, mantiene el odio, mantiene una campaña política, mantiene una politización de un tema de tanto interés mundial, de tanto interés humano, ahí están las dos caras de la moneda, Dios dado, y es bueno que cada quien saque sus propias conclusiones, pero sobre todo es bueno que reafirmemos este espíritu nacional, esta voluntad nacional, para que continuemos, porque estamos en el camino correcto, para lograr cortar, todas las cadenas, de contagio, de multiplicación del coronavirus, y lograr controlar la situación, y gobernar una situación, que se ha hecho ingobernable en el mundo, como tú mismo lo mostrabas ahora, Dios dado. Sí, ¿aló? Sí, te oigo, te oigo. Sí, presidente, una de las, de las, cosas que quizás, más impresionan, ¿no? Ese, ese acto voluntario, de nuestro pueblo, de asumir, con absoluta responsabilidad, lo que está, lo que está ocurriendo, atender a su llamado, un llamado hecho con tiempo, un llamado hecho, inclusive antes que, que hubiese ocurrido, ningún, ningún hecho de, de alarma, en nuestro país, el pueblo lo ha asumido, presidente, ha habido iniciativa, de construir tapabocas, de moverse, de entreayudarse, de estar pendientes, cada quien, del trabajo que debe hacer, y, y, quizás en la mayor manifestación, de este heroísmo, presidente, que los compañeros, que están en la calle, fuerza armada, médicos, médicos, bomberos, protección civil, policía, también tienen familia, también tienen familia, y ellos dejan su familia, y se van a atender, al compañero, un gesto de solidaridad, impresionante, solo posible, en una revolución, presidente. Así es, fíjate que, yo me sumo a ese aplauso, que, ahorita a las 8 de la noche, todos ustedes dieron, a los médicos, médicas, a los enfermeros, enfermeras, a la fuerza armada, nacional bolivariana, a la policía, nacional bolivariana, a los consejos comunales, a los CLAP, a los líderes, y lideresas, jefes, y jefas de calle, de comunidad, porque son miles y miles, de trabajadores, trabajadoras, que están dándolo todo, porque la sociedad, siga su marcha, porque cada quien, reciba un servicio, porque cada quien, reciba la atención, la protección, nosotros hemos estado, fíjate, yo he estado, prácticamente, las 24 horas del día, de la noche, y de la madrugada, junto al equipo, que dirige, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el equipo presidencial, junto a la asesoría, de científicos, expertos, de Venezuela, y de otros lugares, del mundo, los expertos, que llegaron de Cuba, los expertos, que nos van a mandar, la Organización Mundial, de la Salud, hemos estado, haciendo seguimiento, y fíjate, que, yo el domingo, convoqué la cuarentena, ordené, y decreté la cuarentena, en la región capital, en los primeros seis estados, y en Caracas, ya teníamos nosotros, en ese momento, el primer día, se comprobó, los dos primeros casos, los dos primeros casos, el domingo, el lunes, bueno, tuvimos la comprobación, de otros casos, y ya el lunes, viendo la tendencia, y tomando las recomendaciones, de expertos del mundo, infectólogos, virólogos, del mundo entero, expertos chinos, que trataron la crisis, de Wuhan, y de China, expertos, de Italia, y España, que llaman al mundo, a no cometer, los mismos errores, que se cometieron allá, yo dije, no, tenemos que ir por la solución, drástica, radical, a tiempo, tenemos que tratar, de ir un paso adelante, dos pasos adelante, de esta situación, y, el lunes, hice, el decreto, y, llamé, a la cuarentena, nacional, esa cuarentena, el día de hoy, ha llegado, a, casi el 90%, o más, casi, casi el 90%, o más, las personas, se han quedado, en sus casas, la gente, se ha quedado, en sus casas, no es fácil, quedarse en la casa, Dios dado, lo sabe, no es fácil, con los niños, con las niñas, con las personas mayores, en familia, administrando la situación, llevando hora por hora, tratando de crear, bueno, momentos de distracción, momentos de compartir, tratando de respetarse, el espacio cada quien, etc, etc, es primera vez, en la historia, de estos 100 años, pudiéramos decir, que vivimos una situación, como esta, nosotros hemos vivido, mil situaciones, Dios dado, mil situaciones, de todo, nos ha tocado de todo, hasta un atentado, para matarme, me hicieron aquel 4 de agosto, que iba a pensar yo, que iba a pasar por algo así, en la vida, cuantas cosas, nos han pasado, con nuestro comandante, Hugo Chávez, bueno, cuantas cosas, hemos vivido, los venezolanos, ha vivido la humanidad, pero vivir, una situación, como esta, es única, es extraordinaria, está fuera, de lo normal, y el pueblo venezolano, está dando, de que está preparado, en su conciencia, en su disciplina, en su autocontrol, en su capacidad, de acción social, en su solidaridad, en su amor, el pueblo venezolano, está preparado, para esto, y para más, es una lección, gigantesca, que estamos dando, al mundo, y que nos estamos dando, nosotros mismos, así que, en el equipo presidencial, yo, he hecho seguimiento, de cada cosa, la atención, de la alimentación, los CLAS, hoy se desplegaron, se van a desplegar, todos los días, de aquí en adelante, en un plan especial, para atender, hasta 7 millones de familias, los CLAS, igualmente, estamos desplegando, el carnet de la patria, para una protección especial, que ya provee los recursos, para la familia venezolana, para el pueblo venezolano, ya provee los recursos, para un bono especial, del coronavirus, que va a través, del carnet de la patria, que viene a reforzar, el bono, del mes de marzo, que ya está en curso, está en pleno desarrollo, hemos también visto, un conjunto de medidas, Diosdado, para proteger, a los trabajadores informales, ya nosotros tenemos, las nóminas, de los trabajadores informales, desde hace, año y medio, cuando arrancó, el programa económico, de agosto del 2018, hemos también, aprobado, aprobado, un conjunto de decisiones, y de recursos, para aprobar, para apoyar, a las pymes, a las pequeñas, medianas industrias, a la industria, en este momento, tan difícil, si tenemos que pagar, las nóminas, de pequeñas, medianas industrias, medianas, pequeñitas, estoy listo, para pagar las nóminas, ya, de una vez, y en eso, estamos en comunicación, Diosdado, hasta con Fede Cámara, pues, ha habido reuniones, hasta con Fede Cámara, imagínate tú, la necesidad, de la unión nacional, nos lleva, a reunirnos, a entendernos, entre venezolanos, y venezolanas, no importa las diferencias, que hayamos tenido, no importa las diferencias, que tengamos, es un interés humano, superior, es un interés nacional, superior, así que, estamos también, haciendo seguimiento, de los casos, llegan, entre jueves, y viernes, varios miles, de kits, para exámenes, varios miles, de kits, para exámenes, la comisión presidencial, informará, mañana jueves, llegan varios miles, de kits, de la China, el viernes, llegan varios miles, de kits más, los cuales, nos va a permitir, que es lo que yo quiero hacer, sábado y domingo, hacer un despistaje, más amplio, de casos, sospechosos, de coronavirus, que tenemos nosotros, identificados, a través del censo, y del seguimiento, del ministerio, de salud, ya tenemos, identificado, un mapa, prioritario, para ir sobre casos, sospechosos, de manera, masiva, que es lo que me recomendó, hoy, el director, general, el doctor, Testrot, director general, de la organización, mundial de la salud, me dijo, muy bien, con las medidas, que han tomado, de distanciamiento, social, ahora hay que ir, a hacer las pruebas, y precisamente, estamos buscando, Diosdado, conseguir un millón, quinientos mil pruebas, dos millones de pruebas, para ir, no solo el fin de semana que viene, sino en los días, de la próxima semana, a fondo, en la masificación, de las pruebas, de los test, en los casos, sospechosos, y más allá, todo el mundo sabe, que esto, un virus importado, de los 36 casos, que tenemos, 30, vienen de Europa, 6, de Colombia, de Cúcuta, afortunadamente, el día de hoy, con todas las pruebas, que se hicieron, no hubo ningún caso positivo, una buena noticia, de todas maneras, nos estamos preparados, para ir a fondo, buscar los casos, sospechosos, buscar los casos, comprobarlos científicamente, para atenderlos a tiempo, así que estamos trabajando, intensamente, en medio de la cuarentena, colectiva, social, voluntaria, y consciente, del pueblo de Venezuela, para tener, todos los componentes, de detección, de la enfermedad, y además, estamos trabajando, en la preparación, de miles de camas, de atención, de miles de camas, de atención, de los que llaman, las unidades, de cuidados intensivos, miles de camas, preparadas, unidades de cuidados intensivos, para los casos, que así ameriten, y miles de camas, hospitalarias, preparadas, para atender, los casos, que necesitan, atención médica, pero todavía, no han llegado, a una fase, de gravedad, en eso estamos, ahorita, ¿no? A nivel de los CDI, hemos apartado, cuatro mil, quinientas camas, para atender, los casos, que haga falta, territorializados, ahí en el territorio, ¿no? Así que estamos trabajando, intensamente, en todos los, todos los, ribetes de esta crisis, que es una crisis, tremenda, ¿no? Esta crisis, ha conmocionado el mundo, tiene conmocionado el mundo, es impresionante, las noticias, que nos llegan, de Italia, dolorosas, dolorosas, muy dolorosas, es impresionante, las noticias, llegan de España, estaba viendo, un informe, de unos especialistas, españoles, que dicen, que España, va a tocar el pico, de casos, entre el 10, y el 25 de abril, imagina de todo, un mes, sufrimiento, también alarmante, la situación, en los Estados Unidos, en Norteamérica, desconocida, por Donald Trump, Donald Trump, desconoció, el 26 de febrero, dijo que, que, esto era una mentira, que el coronavirus, era una mentira, el 29 de febrero, después afirmó, que el coronavirus, era, un fraude, nuevo, de los demócratas, y parte, de la histeria, de los medios, afortunadamente, ahora, está reconociendo, la gravedad, de la crisis, desde Estados Unidos, y a la crisis, de la salud, se le suma, la crisis, de la economía, los precios, petroleros, se han derrumbado, hasta niveles, inimaginables, ya, debe saber, el pueblo de Venezuela, que estamos trabajando, todos los escenarios, y en todos los escenarios, estamos trabajando, los planes, para proteger, a todas, y a todos, para seguir avanzando, en el proceso, de recuperación, económica, verdadera, de la economía real, y para, seguir, extendiendo la mano, a todo el que la necesita, llegando, a los hogares, con el movimiento, Somos Venezuela, solo una revolución, que cuenta, con un poder popular, con una poderosa, fuerza armada, nacional bolivariana, con una poderosa, y nueva policía, nacional bolivariana, y con la conciencia, mayoritaria, ampliamente, mayoritaria, de los venezolanos, las venezolanas, puede afrontar, una crisis, de las dimensiones, de las que estamos afrontando, Sí, presidente, hay dos detalles, ahí, si usted me permite, una es, la sensación, de nuestro pueblo, la sensación, de nuestro pueblo, independientemente, de su color político, de su preferencia política, que se está haciendo, lo adecuado, lo correcto, que las decisiones, tomadas por usted, por el gobierno, bolivariano, son las decisiones, correctas, las decisiones, que de alguna manera, apuntan, a la contención, de la enfermedad, correcto, eso, eso nos llena, a nosotros, de mucha satisfacción, porque, porque es una de las cosas, de generar la conciencia, en aquellas personas, que creían que era una mamá, era el gallo, el coronavirus, a mí no me va a dar, a mí no me va a dar, le va a dar a otros, a mí no, nos puede dar a todos, a cualquiera le puede dar, y, y la segunda, presidente, es, el tema de la solidaridad, China, ya superando su problema, el problema que tenía, comienza a darle atención, al resto del mundo, cuba, la cuba socialista, Fidel, de Fidel, de Martí, de Raúl, dándole su solidaridad, al mundo, y nosotros, en cualquier momento, una vez superado, este problema, estaremos también, estoy seguro, porque saldremos, y estaremos en capacidad, de darle apoyo, modestamente, a cualquier pueblo del mundo, que lo necesite, porque así somos nosotros, pero qué casualidad, es en el marco, del socialismo, jamás en el marco, del capitalismo, vamos a tener nosotros, alguna respuesta, a una enfermedad, que padezca el pueblo más pobre, Dios te oiga, Dios te oiga, así va a ser, así lo veremos, toda esta experiencia, vamos sistematizándola, para poder compartir, porque esta crisis, no es de corto plazo, es una crisis, que ha llegado, y que va a abatir, a la humanidad, durante un tiempo, un tiempo, no quiero ser, digamos, atormentar a la gente, no, pero si no, preparar la conciencia, si algo hemos aprendido nosotros, que nos enseñó, el comandante Chávez, es hablar con la verdad, siempre con la verdad, a no, dejarnos manipular, por nadie, yo estaba viendo, la revisión tuya, como es que llamas tú, los twitters, que tú lees ahí, la pared, ajá, la, la, la cartelera, la cartelera, la cartelera, es imperdible, pero yo no me la pierdo, este, y ver el odio, como el odio, de una minoría, que se expresa a través de redes sociales, una minoría que odia, y que busca refuerzo, en Colombia, un expresidente, que tiene que ver Pastrana, que se ocupe de Colombia, chico, que la situación es grave, también, en nuestra hermana Colombia, metiéndose con Venezuela, haciendo pronósticos estúpidos, de Venezuela, si usted no va a ayudar, no estorbe, no moleste, se le tiene que decir a ese tipo de gente, porque es el momento, en que todos tenemos que ayudarnos, entre ayudarnos, apoyarnos, el coronavirus, no distingue ideologías, ni militancias políticas, el coronavirus, llega, a todos los lugares, así que tenemos que enfrentarlo, con una gran altura, moral, espiritual, nosotros, que somos hombres de Dios, que somos, devotos, fervientes, practicantes, del cristianismo, de Cristo, nuestro Señor, tenemos que elevar la plegaria, y seguir pidiendo, por la unión de los venezolanos, por la conciencia de los venezolanos, por esta voluntad tremenda de los venezolanos, y seguir trabajando, por atender a los venezolanos, a las venezolanas, a toda la familia venezolana, estamos haciendo la encuesta, del sistema patria, yo hago un llamado, al sistema patria, ustedes lo conocen, va de 18 millones 500 mil venezolanos, y venezolanas, tienen su carnet de la patria, y funciona el sistema patria, estamos haciendo una gran encuesta, que nos permite, identificar, exactamente, las áreas de riesgo, en el país, e identificar, personalizado, los casos de riesgo, yo les pido, que se incorporen, hoy la vicepresidenta, explicó, ahí es bueno, explicarlo, Diosdado, cómo se realiza la encuesta, es muy fácil, meterse por internet, responder un cuestionario, y eso ya nos ha permitido, identificar, muchos casos, de riesgo, y es impresionante, porque un sistema, una big data, como llaman ahora, con ese sistema de big data, del sistema de la patria, nosotros podemos, ubicar, inclusive el caso, un caso por allá, en el estado tal, municipio tal, caso de riesgo, ¿por qué? porque responde a tales características, bueno, mandamos directo para allá, a los médicos, mandamos la prueba clínica, hacemos la prueba, y ya tenemos entonces, despejado el caso, si es, o no es, para aplicarle los correctivos, los tratamientos respectivos, eso lo estamos haciendo, hoy en la tarde, hoy en la tarde llevábamos, 5 millones 200 mil, carnetizados, del carnet de la patria, que habían respondido, su encuesta, y ya tenemos caracterizados, los casos, que vamos a caerle, sábado y domingo, a partir de esta encuesta, así que bueno, hay que unir esfuerzo, hay que unir, poderoso, poderoso, poderoso movimiento, de la espiritualidad nacional, yo le pido, de verdad, en medio de esta batalla, donde el pueblo venezolano, hace gala de su, de su voluntad, de su fuerza, moral, de su fuerza, espiritual, también de su humor, somos testigos, del humor de los venezolanos, en medio de esta batalla, bueno mira, aquí el teléfono, yo te los envío también a ti, yo los recibo, Dios dado, yo te envío videos, videitos, chistes, de todo tipo, pues, yo voy a pasar a alguno, presidente, ahora también, porque el humor, es parte de esto, pues, de enfrentar esta batalla, con optimismo, con alegría, correcto, no nos vamos a rendir, ni nada nos va a hacer, este, bajar el ánimo, ni perder la fuerza, que traemos, así es, el humor, el humor, el humor y el amor, el amor y el humor, con nuestra patria siempre, yo le pido, a los cristianos, a los católicos, a los musulmanes, a los judíos, y a la gente, de todas las creencias, y todas las religiones, que, diariamente, nos pongamos, construyamos, una cadena de oración, una cadena de oración, por la salvación, por la salvación, de la humanidad, porque se consiga, la vacuna definitiva, porque solo la vacuna, contra el coronavirus, será la solución estructural, a este, tipo de pandemia, es la solución estructural, nosotros hemos estudiado, todos los escenarios, hemos corrido, matemáticamente, biológicamente, estadísticamente, todos los escenarios, y, habiendo cumplido, el escenario, Dios dado, de, ruptura, de las cadenas, de contagio, y de control, de la epidemia, volveremos, a una normalidad, relativa, vigilada, una normalidad, relativa, vigilada, y, confiando en Dios, y en la ciencia, si se consigue, la vacuna, más temprano, que tarde, nosotros estaremos vacunando, a todo nuestro pueblo, ya entramos en contacto, con la China, hoy, la Organización Mundial, de la Salud, también, nos informó, que está desarrollando, una vacuna, y bueno, yo confío en Dios, confío en el ser humano, confío en la ciencia, y confío en nuestro pueblo, vamos a salir adelante, con mucha fe, con mucha perseverancia, pido la perseverancia, pido la fe, y pido la fuerza, de la familia venezolana, que, más temprano, que tarde, vamos a cortar, las cadenas del contagio, y, vamos a poder, dar nuevos pasos, hacia la normalidad, de la vida, en medio, de esta pandemia mundial, que ha llegado, en este año 2020, tengo fe absoluta, en la fuerza espiritual, del pueblo, y, tengo fe absoluta, en la fuerza de Dios, y sé, que nos va a dar, la capacidad, y el espíritu, para resistir, y para avanzar, así es hermano, así es hermano presidente, no, no ha sido fácil, ni, bueno, nadie se queja tampoco pues, pero, pero, en verdad, las decisiones tomadas, el espíritu, nuestro pueblo, la unidad nacional, puesta de manifiesto, la unión cívico-militar, la organización popular, presidente, impresionante, alguien me contaba, que fueron, por allá por Cotiza, la parte alta, la parte más alta, y, y, donde llegaban, ahí estaba la gente, siendo atendida, por gente que estaba tocando la puerta, atendiendo al pueblo, es, es un pueblo organizado, un pueblo que sabe, a qué se va a enfrentar, a qué se está enfrentando, que necesita, pues, en este momento, de una, de una dirección, y creo, presidente, que es el camino correcto, es el camino, que nos enseñó el comandante Hugo Chávez, decirle la verdad al pueblo, por muy dura que sea, eso permite enfrentar cualquier enemigo, este pueblo no se le ha hablado con mentiras, ni se le ha hecho, eh, ningún maquillaje, a nada, al contrario, se le ha dicho la verdad, y ahí está, decidido, a salir adelante, yo, en lo personal, le doy las gracias, hermano presidente, por la forma como, como usted ha venido, dirigiendo este proceso, de hablarle a nuestro pueblo, con la verdad más absoluta, por muy dura que sea. Bueno, muchas gracias a ti, por todo este programa, y todo el esfuerzo que se hace, de debate, de animar a la gente, bueno, tengo fe absoluta en el pueblo, me impresiona, la conciencia, y la voluntad del pueblo venezolano, y es lo que yo decía, lo dije antes de ayer, Diosdado, y se lo decía humildemente, a los presidentes, de América Latina, y del Caribe, muchos de ellos, de derecha, muchos de ellos, sometidos, y de rodillas, a la doctrina Monroe, sometidos, al departamento de Estado, de Estados Unidos, yo le daba, un consejo al aire, le decía, ha llegado la hora, de medidas drásticas, a tiempo, inmediatas, para en América Latina, y el Caribe, parar, esta pandemia, porque nuestros sistemas de salud, son más débiles, que los de Italia, España, y mira lo que está pasando, el Reino Unido, Alemania, por allá, mira lo que está pasando, Dios santo, así que nuestras, nuestras decisiones, tenían que ser, tienen que ser, más drásticas, más audaces, más valientes, más decididas, confiar en los pueblos, hablarle a los pueblos, y además, tomar decisiones, económicas y sociales, para proteger a los pueblos también, eso es lo que estamos haciendo, y yo pido, y acepto recomendaciones, de quien venga, me dijeron, Fede Cámaras quiere hablar, yo le dije a la vicepresidenta, recibe a Fede Cámaras, y vinieron hoy, con un conjunto de recomendaciones, bienvenida, ayer, entregamos una carta, en el Fondo Monetario Internacional, si hay que ir hasta el infierno, y hablar con el mismo diablo, para pedir ayuda, para Venezuela, así lo haré, así tenemos que hacerlo, hoy le pedí apoyo, a la Organización Mundial de la Salud, y cuadramos un apoyo, íntegro, de ayuda humanitaria, especial para Venezuela, mañana comienza a llegar, la ayuda humanitaria, especial de la China, a Venezuela, antes de ayer, llegaron, los especialistas más grandes, que tiene Cuba, en medicinas, que se han aplicado, exitosamente en el mundo, para recuperar, a los enfermos del coronavirus, están aquí en Venezuela, instalados, al lado de nosotros, así que, con la ayuda del mundo, la ayuda humanitaria, especial, verdadera, sin condicionamiento, avanzaremos, avanzaremos, con pasión, con amor, y con humor, que viva el pueblo de Venezuela, Dios dado, que viva, que viva nuestro pueblo, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, y Dios bendiga a toda nuestra amada patria, amén, hermano presidente, usted también, gracias, Dios dado, gracias, un abrazo grande, cuídese mucho, cuídese mucho, bueno, muchísimas gracias, hermano presidente,